Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Vamos con esta importante noticia. Irán, China, Rusia y Europa discutirán el posible regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear. El viernes se llevará a cabo una reunión virtual de la Comisión Conjunta del Plan de Acción Integral Conjunto para discutir un posible regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, dijo la Unión Europea en un comunicado emitido el jueves. La Comisión Mixta estará presidida en nombre del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y por el vicesecretario general y director político de Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora. A ella asistirán representantes de China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido e Irán, dijo el comunicado. Los participantes discutirán la perspectiva de un posible regreso de Estados Unidos al JCPOA y cómo garantizar la implementación total y efectiva del acuerdo por todas las partes. En 2018, Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo JCPOA, que tiene como objetivo frenar el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones. El actual presidente de Estados Unidos, John Biden, ha dicho que su país volverá a unirse al acuerdo nuclear una vez que Teherán vuelva a cumplir plenamente con las restricciones del Pacto sobre el Desarrollo Nuclear. Obviamente damos la bienvenida a que este sea un paso positivo, dijo el jueves a la prensa en Washington el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. Hemos tenido claro durante semanas que estamos listos para buscar un regreso al cumplimiento de nuestros compromisos del JCPOA en consonancia con que Irán también haga lo mismo. También hemos sido abiertos sobre el hecho de que hemos estado hablando con nuestros socios en el contexto y en otros lados sobre la mejor manera de lograrlo, incluso a través de una serie de pasos mutuos iniciales, agregó Price. Hemos estado buscando opciones para hacerlo, incluso con conversaciones indirectas a través de nuestros socios europeos. Vamos con el video como tal de toda esta información. Esta reunión fue la semana pasada, pero pues vamos a ver en qué quedaron. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario en este video, compartir también para que todas las personas, para que se sigan informando a través de este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Este jueves se conoció también que Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Siria contra dos grupos de milicias apoyados por Irán. Podemos esperar más ataques de este tipo y que otro tipo de presión también pudiera hacer Estados Unidos. Yerabe Saudita, por ejemplo, contra Teherán. No debe Estados Unidos ni levantar sanciones, ni dejar que Irán mueva en la región. No tiene ni una buena intención Irán en la región. Acaba de salir el reporte anual de la Organización Internacional de Nuclear, que monitorea el desarrollo nuclear de Irán. Y ha salido el reporte hace tres días. Pocos medios lo revelaron. Irán tiene hoy 14 veces más uranio de lo que le permitió el acuerdo que se supone hizo con los países en 5 más 1, incluyendo a Estados Unidos. Entonces, si esta agencia que es, entre comillas, no es a favor de Irán, pero no es tan estricta con Irán, y dice que tienen 14 veces más uranio. Entonces, Estados Unidos no puede permitir a un Irán nuclear en la región, menos Israel lo puede permitir. Pero en este caso estamos hablando de Estados Unidos. No puede permitir, bajo ningún pretexto, que Irán tenga un arma nuclear. Yo pido a que la gente lea la historia. Si hubiera comportado un mundo igual de duro con Adolfo Hitler, no hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial. Y menos mal que no alcanzó la bomba nuclear antes que Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.